Hola chicos y bienvenidos a Meijer's Classes. Hoy vamos a leer y escribir sobre biografías usando simple past tense. Vamos a leer y escribir biografías en pasado simple. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a la reading information. Tenemos que leer la información para poder después escribir algo sobre una biografía. Y vamos a empezar con Michael Jackson. Yay Michael! Ok, tenemos la information de este lado. Vamos a leer para ver qué es lo que tenemos. Primero tenemos fecha de nacimiento, birth. August 29, 1958. Fecha de nacimiento. Hacia abajo lo que sigue es nacionalidad. Nationality, American. Luego tenemos ocupación. Occupation. ¿Cuál era la ocupación de Michael Jackson? Él era singer, songwriter, actor, dancer and businessman. Como él era cantante tenemos songs, canciones. Entonces, ¿cuáles fueron sus canciones más icónicas? Tenemos varias. Tenemos Thriller, Billie Jean, Beat It, Heal the World, Bat y Black or White. Y después tenemos abajo matrimonio, marriage. Tenemos que Michael Jackson tuvo dos marriages. Uno con Lisa Mary Presley y uno con Deborah Jean Rowe. Pero también se divorció de las dos y entonces tenemos divorcio. Divorce. Uno en 1996 y uno en 1999. Abajo luego dice children, hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Bueno, tuvo dos hijos y una hija. Hacia abajo dice death. Eso es fecha de muerte. ¿Cuál es la fecha de muerte? Tenemos June 25, 2009, of drug intoxication. Esa es la fecha de su muerte y la causa. Y tenemos nickname. Apodo. Aunque en este caso no es como un apodo. Es un nombre que se ganó. The king of pop. El rey del pop. Por el número de discos que se vendieron. Ok. Esta es mi information. Ya la leí. Ya entendí que es birth, nationality, occupation, songs, marriage, divorce, children, debt, and nickname. Ya lo entiendo. Ahora, ¿cómo puedo escribir con esto algo sobre su biografía? Bueno, vamos ahora a la parte de writing sentences. Ok. Tengo ahí mi information about Michael Jackson para empezar a escribir mis sentences. Ya la leí. Ya la comprendo. Y ahora voy a escribir. Lo primero que tengo es mi fecha de nacimiento. Michael Jackson was born in August 29, 1958. Mi sujeto está en negro, Michael Jackson. Luego tengo el verbo en pasado en rojo. Y al final tengo el complemento con color azul. Ok. Tomando en cuenta la información de mi lectura. En mi lectura habla sobre nacionalidad. ¿Cómo digo que él es americano? Bueno, pues... He was American. Porque él ya falleció. Ya estamos haciendo una biografía. Ya no está. Entonces eso es pasado. He was American. En el sujeto puedo utilizar el nombre, como en el número 1, Michael Jackson, o el pronombre, he, porque es un hombre. Si fuera mujer utilizaría she. La siguiente dice, Michael Jackson was a singer, son writer, actor, dancer, and businessman. Puedo poner nada más una también. Michael Jackson was a singer, pero tuvo todas las demás ocupaciones. Ok. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sería, his best songs. Como él fue cantante, y estoy hablando de sus canciones, y voy a hablar sobre las mejores, entonces digo, sus mejores canciones, his best songs were. Where porque son varias, es más de una, son dos. O puedo poner todas las que menciona la biografía, la información del reading. Pero, como es más de una, el plural es were. His best songs were, thriller and billiging. Seguimos con la información hacia abajo. Michael Jackson married Lisa Mary Presley in 1994. Ok. Marriott se casó. El verbo está en pasado. Arriba había sido puro was y were, pero ahorita el verbo es, se casó en el 94. Ok. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, he divorced the origin row in 1999. Tengo mi sujeto, he, verbo en pasado, divorced, y el complemento de mi oración, the origin row in 1999. Vamos con la información de mi biografía hacia abajo, y dice que tuvo dos hijos y una hija. Entonces escribo, Michael Jackson, el verbo en pasado de tener es had. Michael Jackson had two songs and one daughter. Así lo escribo. Vamos hacia abajo con la información. Y voy a poner que Michael Jackson nickname was, el apodo de Michael Jackson fue the king of pop, el rey del pop. Solo estoy utilizando la información que ya leí para poder escribir mis sentencias. Ok. Muy bien. ¿Por qué dejé lo de la muerte hasta el final? Bueno, cronológicamente es lo último que haces, te mueres hasta el final. Entonces tenemos, he died, él murió, in June 25, 2009. Entonces, primero tengo que read the information. Ya que leí la información, ahora sí ya puedo escribir con esta information las oraciones sobre este personaje. Ok. So, let's see. Este es el ejercicio de la semana. Ok. Y tenemos que tienen cinco personajes más, cinco people, five people more. Y van a escribir solamente dos oraciones de cada personaje. Dos sobre Elvis Presley, dos sobre John F. Kennedy, dos from Amy Whitehouse, dos from John Lennon, y dos por Winning Houston. Ese es el trabajo que van a hacer durante esta semana. Si tienen dudas, contáctenme a mi WhatsApp. Y eso es todo, chicos. Bye. Hope you like it.